Muchos comerciantes están pagando una verdadera fortuna para poder recibir mercancías debido a las demoras en la cadena de suministros. Por problemas en los puertos y la escasez de camioneros, los pedidos a China que demoraban dos meses ahora demoran seis. Y como nos dice David Palomino desde Chicago, el transporte de la carga cuesta ahora hasta 10 veces más que antes. Gran parte de la carga de importaciones de todo tipo de productos que entran a Estados Unidos por los puertos de Miami, Los Ángeles y Nueva York. Después tienen que pasar por el área de Chicago para la redistribución en estados del Medio Oeste. Si este contenedor no alcanza a llegar a tiempo a Chicago. David Guzmán hace 12 años trabaja para una compañía de distribución de carga. Cuenta que los retrasos sin precedentes para movilizar contenedores los han obligado a buscar otro tipo de soluciones. Abrimos este contenedor allá en Los Ángeles, lo abrimos y sacamos la mercancía. Y lo ponemos en un camión de 53 pies para moverlo en carretera directamente a Chicago. Los recibos de lo que debe pagar este comerciante por traer un contenedor desde China dan muestra del drástico aumento en los precios. Más de 30 mil dólares por contenedor traído desde China. Antes eran aproximadamente 3 mil 800 dólares. Pero ¿cuáles pueden ser las posibles causas de los retrasos en los puertos y el aumento de precios de transporte? Se están congestionando los puertos porque no los están autorizando para venir a los destinos. Mientras tanto, los tiempos de entrega se extienden. Antes para que nos llegara aquí un contenedor de China tardábamos dos meses, tres meses a lo mucho. Ahorita tarda hasta medio año más. Cuando por fin el contenedor llega al área de Chicago todavía no se cumple el objetivo. La carga continúa estancada por varios días debido a la escasez de conductores de camiones. El problema tiende a empeorar, ya que mientras el contenedor permanece detenido en los diferentes puertos, los costos de almacenamiento que deben pagar los dueños de las cargas no se detienen. Te empiezan a cobrar entre 400 a 500 dólares por día y entre más esté ahí sigue subiendo. Sin una solución a corto plazo, comerciantes y transportistas tratan de adaptarse a los cambios en la industria. Mientras en las ciudades el consumidor termina siendo el más afectado, viendo escasez de productos y precios mucho más altos. En Chicago, David Palomino, Univisión.